En la presa por las mañanas, nos daba a dormir a todos y le daba a las peleas. Tienes una mamá, una como mujer, como mamá, una súper ser humana. Porque Gina, Gina, con tantos hombres, tantas cosas, hoy en día ya es difícil ponerse de acuerdo con un hombre en uso. No, no, ustedes por ahora sí empezaron, pero los hombres en uso, los de antes, son hombres en uso. Ellos siempre tienen la razón. Es difícil una mujer que se ponga a pelear o a discutir con un hombre en uso, tenía que tener mucho carácter. Y bueno, se ve que todos la representaban, todos la representaban a ella. Este barco me ha dado todo. Ninguna persona en el mundo podría brindarme lo que él me ha dado. Gracias. Gracias. Gracias.